El plan de mejoramiento vial continúa. La municipalidad, con recursos propios, interviene ocho calles más que comprenden casi 10 kilómetros de arterias a intervenir. En este plan, cuyo contrato se hizo con la empresa Maraví Construye, se incluye el mejoramiento de la avenida del Ejército, que se encontraba en muy mal estado. La labor se hace en el tramo desde el sector Apolo hasta la avenida Bolivariana. Aquí se ejecutan trabajos de reparaciones puntuales de los tramos dañados, los que son reforzados con geomallas de fibra de vidrio para posteriormente colocar la carpeta asfáltica. En los sectores más críticos, como a la altura de la intersección de la avenida del Ejército y la calle España, nosotros ahí hemos tenido que hacer un trabajo mucho más completo. Ahí estamos haciendo una remoción y un retiro de la capa vial en deterioro, más o menos nos hablamos de una profundidad de unos 40-50 centímetros, lo cual va a ser cambiado con suelo cemento. Luego de esto vendrá su correcta imprimación y la colocación de dos pulgadas de capa asfáltica. Las ocho calles y avenidas intervenidas son calle Rocafuerte, desde la Bolívar hasta la avenida Universitaria, calle Pedro Gual, desde la Córdoba hasta la Coronel Sabando, avenida del Ejército, desde el sector Apolo hasta la avenida Bolivariana, avenida América, desde la avenida Metropolitana hasta la calle San Rafael, avenida Ramos y Duarte, desde la avenida Manaví hasta la calle San Rafael, calle Olmedo, desde la Constantino Mendoza hasta la calle Colón, calle Francisco Pacheco, desde el Puente El Mamey hasta la Francisco de P. Moreira y la avenida Manaví, desde la avenida del Periodista hasta la avenida 5 de Junio. En estas arterias se realizará un recapeo de 1.5 pulgadas y 2 pulgadas de carpeta asfáltica. En esta labor se invierten 1.5 millones de dólares. Puerto Viejo, nace de ti.